Hola, en la segunda guerra mundial una nueva forma de efectuar operaciones ofensivas golpeó al teatro europeo como un auténtico relámpago, era la Blitzkrieg y con ella desde 1939 a 1940 las fuerzas armadas alemanas lograron enormes victorias tácticas, operacionales y estratégicas, aunque es relevante señalar lo siguiente, primero en 1941 y luego en 1942 la Blitzkrieg no alcanzó las deseadas victorias estratégicas, primero fue rechazada ante Moscú y luego fue derrotada en Stalingrado, pero luego del desastre en Stalingrado los alemanes reorganizaron a sus ejércitos y en el verano de 1943 desataron una vez más a su Blitzkrieg, esta fue la operación Citadel lanzada contra la saliente de Kursk, que parecía un blanco ideal, ya que solo tenía un ancho de 200 kilómetros con una profundidad de 150 kilómetros, ideal para una ofensiva de corta duración, los alemanes esperaban perforar las líneas rusas en unas cuantas horas en el primer día de la ofensiva y una vez en el campo abierto esperaban alcanzar al pueblo de Kursk en solo unos cuantos días, así con su victoria habrían acortado las líneas del frente y otra gran masa de tropas soviéticas habrían sido derrotadas, pero la ofensiva ya era una apuesta arriesgada, porque ellos no tenían consigo al elemento sorpresa y para subrayar ese hecho un par de horas antes que los grupos de asalto alemanes partieran ellos sufrieron un enorme fuego de artillería soviético, pero más allá de ese hecho a las 5.30 horas del 5 de julio la artillería alemana abrió fuego y una hora más tarde los grupos de armas combinados alemanes partieron confiados en que ellos triunfarían, al frente estaban los nuevos tanques Tiger y Panther y también los nuevos cañones de asalto Ferdinand, esos blindados pesados tenían que absorber el fuego antitanque soviético y tras esos blindados pesados estaban nutridos grupos de tanques medianos y de infantería y todos ellos acabarían con cualquier punto defensivo que intentara detenerlos. En el sector norte los 1.200 tanques y cañones de asalto de los tres cuerpos de ejército Panzer del 9º ejército se lanzaron contra el 13º ejército soviético. Hacia el sur los 1.500 tanques y cañones de asalto de los dos cuerpos de ejército Panzer del 4º ejército Panzer y el cuerpo de ejército Panzer del destacamento de ejército Kempf golpearon al 6º y al 7º ejército soviéticos. En el sur los alemanes tenían su agrupación más fuerte. La ofensiva había comenzado, pero desde el principio los grupos de asalto alemanes hallaron una resistencia mucho más fuerte de lo esperado. Claro está, ellos sabían que la tropa soviética era fuerte y obstinada, pero esta vez cada poblado, cada colina, cada grupo de árboles, todos eran puntos fuertes y los grupos de asalto no estaban hallando espacios de maniobra. Todas las rutas de ataque estaban bloqueadas por obstáculos que se hallaban cubiertos por el fuego de diferentes armas. Así todo asalto se convirtió en una tarea difícil y una vez un punto fuerte era derrotado, otro estaba atrás y luego otro y otro más después. Por ello, para el primer día de la ofensiva los alemanes lograron alcanzar la usual brecha y esa era una situación totalmente inesperada. Entonces retrocedamos unos meses. Los soviéticos sabían que los alemanes estaban preparando una nueva ofensiva y que ésta caería contra las posiciones alrededor de Kursk. Por ello enormes cantidades de hombres y materiales fueron enviados a la zona. El sector norte fue asignado al frente de ejército central, que tenía cinco ejércitos de infantería al frente y un ejército de tanques y dos cuerpos de tanques como reservas. Y el sector sur fue asignado al frente de ejércitos boronés, con cuatro ejércitos de infantería al frente y en reserva a un ejército de infantería, un ejército de tanques, dos cuerpos de tanques y un cuerpo de infantería. Y con la cantidad de tanques en unidades independientes y los tanques asignados a unidades de infantería, ellos tenían 3.300 tanques y cañones autopropulsados para los dos frentes. Pero eso no era todo. Los soviéticos colocaron cerca una enorme reserva estratégica. Cerca estaba el frente de ejércitos del Estepa, con cinco ejércitos mecanizados, un ejército de tanques y numerosos cuerpos de ejército independientes, que tenían 1.830 vehículos blindados. En total los soviéticos tenían en Kursk a 2 millones de hombres, 5.130 tanques y 3.200 aviones, para enfrentar a 600.000 alemanes, 2.700 tanques y 2.000 aviones. Sin lugar a dudas los defensores tenían una enorme masa de tropas en Kursk. Pero más allá de esa realidad, los soviéticos tenían un as bajo la manga. Y ese as era su nueva doctrina defensiva. Desde junio de 1941 a marzo de 1943, de todos los factores que llevaron a sus enormes derrotas, el más notable fue la total negligencia del ejército soviético a su doctrina defensiva. Pero ya para agosto de 1943, el estado mayor soviético había reunido suficientes datos de sus derrotas. Y sobre esos datos se lanzaron sus analistas militares. Y fuera de sus conclusiones, estos crearon una nueva doctrina defensiva. Ahora cada unidad tenía que tener mejores posiciones defensivas, mejores obstáculos para interrumpir el movimiento del enemigo, más artillería, más armas antitanques y una mejor estructura de comando y control. Pero más allá de esas mejoras, la nueva forma de pelear soviética era la defensa en profundidad. En los desastrosos años previos, sus divisiones de infantería se habían desplegado en un solo escalón, con todos los regimientos al frente en línea de 14 a 20 kilómetros de largo. Así cada división solo tenía una profundidad de 3 a 5 kilómetros. Y en esa delgada línea los grupos de asalto alemanes hallaban y creaban brechas con gran facilidad, para luego alcanzar la profundidad operacional de los ejércitos soviéticos. Allí unidades mecanizadas alemanas se movían con tal facilidad y velocidad que las unidades de mando soviéticas no eran capaces de reaccionar. Simplemente dejaban de funcionar y su derrota quedaba asegurada. Pero ahora cada división de fusileros tenía un frente angosto, con dos regimientos cubriendo 6 a 9 kilómetros de frente con el tercer regimiento en reserva. Ahora cada división tenía una profundidad de 5 a 8 kilómetros. Pero eso no era todo. Cada cuerpo de fusileros tenía dos divisiones al frente en un primer escalón y una división en reserva en un segundo escalón. Así cada cuerpo tenía una profundidad de 15 a 20 kilómetros. Claro, las divisiones en el primer escalón tenían la peligrosa tarea de absorber los primeros golpes del enemigo. Pero tras ese primer escalón estaban las unidades del segundo, para cerrar cualquier brecha y prevenir que el enemigo alcanzara la retaguardia operacional. Pero más allá de defender la línea, los mandos de cuerpos, ejércitos y frentes de ejércitos tenían órdenes de contraatacar tan pronto como los grupos de asalto alemanes fueran detenidos. Por eso las unidades en el segundo escalón tenían más unidades de tanques y más artillería autopropulsada. Incluso grupos de ingenieros equipados con más minas. Y todos ellos serían usados para efectuar contraataques cuando el momento fuera lo oportuno. A grandes rasgos, esa era la nueva doctrina defensiva del Estado Mayor Soviético. Entonces retornemos a la enorme ofensiva alemana. Y primero veamos lo que sucedió en el sector sur. El 5 de julio los equipos de asalto del cuarto ejército panzer golpearon las posiciones del sexto ejército de guardias. Ese mismo día los regimientos al frente de dos divisiones de infantería soviéticos fueron derrotados. Sin embargo, con cada punto fuerte derrotado los alemanes pagaron un precio en hombres y vehículos. Y tras cada punto fuerte estaba otro, y luego otro. Pero la presión sobre la línea fue tal que al final de ese primer día el comandante del frente de ejércitos, alarmado por el enorme progreso del enemigo, envió a la lucha a su ejército de tanques y a un cuerpo de infantería de sus reservas para detener al avance alemán. Ese mismo día, el cuerpo panzer del destacamento de ejércitos Kempf cayó sobre una sola división de infantería soviética. Y por los siguientes tres días esa división peleó desesperadamente. Pero para el anochecer del tercer día, el 7 de julio, lo que quedaba de la división recibió órdenes de retirarse. Por lo tanto, en el sector sur, para el tercer día de la batalla, numerosas divisiones de infantería del primer escalón habían sido derrotadas. Pero los caídos habían ganado el tiempo necesario para reubicar a las reservas estratégicas soviéticas. Y ahora que el eje del ataque alemán había sido hallado, el ejército de tanques del frente de ejércitos de la estepa fue llamado a reforzar la línea. Y las órdenes para que esa unidad partiera a reforzar la línea fueron dadas en el momento justo. Porque para el sexto día de la ofensiva, las unidades panzer finalmente habían perforado las posiciones defensivas de las divisiones de infantería. El 11 de julio, el séptimo día de la ofensiva, las columnas de panzer finalmente estaban avanzando en el campo abierto hacia el poblado de Prohorovka, donde chocaron contra las unidades blindadas del quinto ejército de tanques de guardia. 800 tanques soviéticos se enfrentaron a 300 panzers. Y en la enorme batalla de tanques, los alemanes fueron derrotados. Y eso acabó con cualquier esperanza de victoria operacional o estratégica alemana en el sector sur. Y dos días después, ellos comenzaron a replegarse. Ahora veamos lo que sucedió en el sector norte. El 5 de julio, los grupos de asalto golpearon a las divisiones del primer escalón del decimotercer ejército. Y para el 7 de julio, el tercer día de la batalla, los grupos de asalto alemanes ya habían llegado a las posiciones defensivas de las divisiones en el segundo escalón. Ya numerosas divisiones soviéticas habían sido derrotadas. Pero en el tercer día de la batalla, el comandante del frente de ejércitos finalmente envió a la lucha a su ejército de tanques de reserva, reforzado por unidades del segundo escalón de cuerpos de ejército. La violenta lucha continuaba a medida que las divisiones alemanas intentaban perforar las defensas. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Y para el 9 de julio, el quinto día de la ofensiva, el avance alemán en el sector norte se detuvo por completo. Allí, en el sector norte, entre los restos de las posiciones defensivas, se llegó a una primera vez en la lucha entre las fuerzas armadas soviéticas y alemanas. En siete días de intensos combates, a un enorme precio de vidas y material, los soviéticos detuvieron el esfuerzo alemán de lograr una brecha operacional. Pero eso no es todo. El 12 de julio, en el sector norte, la artillería soviética abrió fuego anunciando el inicio de una nueva ofensiva previamente planificada contra las posiciones alemanas alrededor de la ciudad de Orel. Y a ello hemos de unir los eventos en el frente occidental. El 10 de julio, los aliados occidentales desembarcaron en Sicilia. Por ello, para reforzar las defensas de Italia, Hitler decidió retirar una cantidad sustancial de tropas del frente del este. Y eventualmente eso marcó el final de la operación Zitatel. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Y claro, la derrota alemana en Kursk ha de ser colocada sobre la interferencia de Hitler sobre decisiones estratégicas y operacionales. En particular en su fe ciega en la nueva generación de tanques, que asumió que serían suficientes para derrotar a las defensas soviéticas. También otro factor para la derrota alemana fue la superioridad en hombres inmaterial de los soviéticos. Pero el factor más importante de todos para la victoria soviética fue la nueva doctrina defensiva acuñada por el Estado Mayor Soviético. Y con esa doctrina pelearon en Kursk. Pero he de ser totalmente claro, los grupos de asalto de armas combinadas alemanas aún eran las mejores. Y a nivel táctico, varias divisiones de infantería y numerosos cuerpos de tanques soviéticos fueron derrotados. En Kursk, en el nivel táctico, la nueva doctrina defensiva falló en varios sectores. Mientras que en el nivel operacional, la defensa solo fue parcialmente exitosa. En el norte fue un triunfo total, pero en el sur la línea soviética fue perforada. Mientras que en el nivel estratégico, la defensa en profundidad soviética fue un éxito total. Porque en Prohorovka, los tanques soviéticos detuvieron en seco a la ofensiva alemana. Y luego los soviéticos lanzaron dos contraataques masivos. Y esa fue la lección final aprendida por los soviéticos de las ofensivas previas. Una vez el éxito inicial del asalto se agotaba, las fuerzas alemanas quedaban vulnerables a los contraataques estratégicos. Por esa razón, en el plan defensivo de 1943, los comandantes soviéticos incluyeron dos grandes contraofensivas. La primera cayó en el sector norte de las líneas alemanas el 12 de julio. La segunda luego cayó contra el sector sur el 3 de agosto. Y esas dos contraofensivas fueron otro clavo en el ataúd de sus enemigos. Porque desgastaron aún más a las fuerzas armadas alemanas. Hasta tal punto que Alemania nunca más lograría montar una ofensiva estratégica en el frente del este. Así es como las batallas alrededor del pueblo de Kursk le anunciaron al mundo que, para cualquier forma que un ejército conduzca operaciones ofensivas, siempre existirá una forma defensiva para detenerla. Lo único que se necesita para crear esa nueva forma de combatir es detenerse, analizar la información y con ese análisis hallar la forma de enfrentar el problema. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Atentamente, Víctor Aguilar-Chan.